El sexo es el más básico de los impulsos humanos. Propaga la especie, nos conecta, nos proporciona placer e impregna nuestra cultura. A medida que los seres humanos amplían su hábitat para incluir la inmensidad del espacio, ¿estaremos preparados para llevar el sexo con nosotros? El futuro de la raza humana podría depender de una sola pregunta. ¿Podremos tener relaciones sexuales en el espacio? El día que nazca el primer bebé fuera de la Tierra será histórico para la humanidad. Creo que a la gente le sorprenderá saber lo complicado que es tener sexo en el espacio. ¿Conocen el club del kilómetro de altitud? Pues imaginen hacerlo a 300 kilómetros. Prepárense para experimentar el sexo en el espacio. El universo, sexo en el espacio. Cuando los científicos imaginan nuestro futuro en el espacio, ven ciudades en la Luna, colonias en Marte, y en algún punto del futuro, la expansión de la humanidad por todo el cosmos. Si vamos a dar el salto de especie terrestre a especie celeste, el sexo y la reproducción serán parte de ese salto. Pero resulta más fácil hablar de tener relaciones sexuales en el espacio que tenerlas. El principal enemigo del sexo en el espacio son las leyes del movimiento de Isaac Newton. La tercera ley del movimiento dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Si empujamos algo, ese algo también nos empuja. Así que tendremos que aprender, por aburrido que resulte, una nueva ley del comportamiento humano con respecto al sexo en el espacio. Vanna Bonta está lista para poner a prueba esa ley y atreverse a llegar a donde ningún hombre ni mujer han ido antes. Vanna es poetisa, autora de la novela de ficción cuántica Flight, Vuelo, y una decidida partidaria de ir al espacio. En cierta ocasión alguien me dijo, ¿sabes Vanna? Algunas personas piensan en lo que comerán mañana y tú piensas en lo que sucederá dentro de cientos de años. Hoy en Las Vegas, Nevada, Vanna y su marido, Alan Newcomb, aportarán su grano de arena al futuro de la exploración espacial tripulada. Vanna y Alan se están entrenando para probar la primera prenda creada para facilitar la intimidad sexual en la ingravidez del espacio. Vanna llama a su invento two-shoot, o traje para dos. El traje para dos es muy práctico. Sirve como traje de vuelo independiente y también se puede desaprochar y unirse con velcro al traje de un compañero. En su interior hay un tejido muy ligero que se puede expandir. Vanna y Alan llevarán a cabo la primera prueba del traje para dos a bordo del G-Force One. Un Boeing 737 modificado para reproducir los efectos de la ingravidez. Los primeros diseñadores del interior del G-Force One discutimos muchas cosas que podrían ocurrir en ese entorno. Y el sexo y la intimidad y que dos o más personas pudiesen flotar juntas fue una de ellas. Creo que el concepto de traje para dos es perfecto. Pero también creo que la filosofía detrás de esta idea, crear un traje para dos personas, es maravillosa. Este no es el primer viaje de Vanna y Alan a bordo del G-Force One. Vanna fue invitado a viajar en su vuelo inaugural en 2004. La primera vez que experimenté la ausencia de gravedad y la microgravedad no se pareció a nada que hubiese imaginado. Puedes pensar algún movimiento y realizarlo nada más pensarlo. Por ejemplo, cuando pensé voltereta hice una sin esfuerzo. Fue estimulante. Pero al intentar disfrutar de un momento de intimidad con su esposo, Vanna se dio cuenta de que a la experiencia de la ingravidez le faltaba algo. La intimidad física. Dimos volteretas, giramos, volamos, hicimos diferentes acrobacias. Pero me quedó claro que en gravedad cero la atracción también es igual a cero. En realidad casi resultaba imposible darse un simple beso. Requería un gran esfuerzo. Vanna vio una necesidad futura y decidió solucionarla en el presente. Se me ocurrió la idea de un traje para dos que se pudiera unir al de otra persona para no tener que esforzarse en mantenerse cerca o estar juntos. Y no solo para mantener relaciones sexuales, sino por intimidad, esa sensación de proximidad física para abrazarse y estar juntos. Ya se han fabricado dos prototipos del traje para dos y están a punto de ser probados exhaustivamente a 11.500 metros sobre el estado de Nevada. Me resulta emocionante probar el traje para dos. De hecho, crear algo para el futuro es muy emocionante y conmovedor. Estar casado con la creadora del traje para dos es algo alucinante. Vanna es una mujer brillante, creativa y polifacética. Y además es muy atractiva. Para crear los efectos de la gravedad cero, el Geofors One describe un vuelo parabólico. Cuando el piloto hace que el avión describa la cima de la parábola, los ocupantes experimentan unos 30 segundos de ingravidez. Es el mismo efecto que sentimos en una montaña rusa cuando alcanzamos el punto más alto de una elevación y sentimos que nos despegamos del asiento. Durante el vuelo, el reto de Vanna y Allen es completar una maniobra de acoplamiento, besarse y desacoplarse antes de que el avión abandone su parábola y la gravedad regrese. Vanna creó su traje para dos para ser utilizado en vuelos espaciales de larga duración. Pero en el Geofors One, Allen y ella tendrán menos de 30 segundos de ingravidez para poner a prueba su traje. Durante las dos primeras parábolas, Vanna y Allen se acostumbran a la ingravidez. En la tercera parábola, su intento de acoplamiento es interrumpido por un grupo de pasajeros fuera de control. Mírame, mírame. Durante las siguientes parábolas, Vanna y Allen se enfrentan al tiempo y los caprichos de la ingravidez para intentar acoplarse. Finalmente, en la octava parábola, consiguen acoplarse, darse un beso y desacoplarse con éxito. Creo que la misión ha sido un éxito y el diseño es funcional. Me gustaría probarlo durante más tiempo en condiciones de gravedad cero. Será el siguiente paso. Estoy satisfecha y he disfrutado del vuelo. El traje para dos de Vanna no es más que un pequeño paso hacia la colonización humana del universo. ¿Daremos un paso enorme cuando comencemos a concebir en el espacio? Lo poco que sabemos sobre biología reproductiva y del desarrollo en el espacio sugiere que surgirán grandes problemas si la especie intenta de un solo salto pasar de una civilización terrestre a ser una civilización en ingravidez. El primer problema es la gravedad cero o más exactamente la microgravedad. Cuando un transbordador o una estación espacial orbita en torno a la Tierra hablamos de microgravedad porque la gravedad todavía está presente y existe una ligera atracción de la Tierra que no es demasiado intensa. Cuando un humano se encuentra en microgravedad sus huesos pierden calcio el corazón pierde potencia y masa los músculos esqueléticos pierden masa la masa de células rojas disminuye y también el volumen plasmático. El segundo problema es la radiación de alta energía las partículas de escala atómica que llenan el vacío del espacio. Se puede padecer esterilidad a causa de la radiación algo que ya hemos visto en las centrales nucleares y en las personas que trabajan cerca de dosis altas de radiación. En la Tierra estamos protegidos de estas partículas por el campo magnético de la atmósfera terrestre pero en el espacio se pueden mover sin obstáculos hasta chocar con algo como el tejido humano. Y cuando esto sucede pueden matar la célula o dañarla. Lo que ocurre cuando resulta dañada es que perdemos parte del ADN pero la célula sigue viva y se reproduce y entonces esa célula muta. Es lo que en la Tierra denominamos cáncer. Para comprobar cómo la microgravedad y la radiación de alta energía podrían afectar a la reproducción sexual los científicos han realizado ensayos con animales en el espacio. Los estudios con animales son el primer paso antes de que los humanos puedan gestar o dar a luz en el espacio. Hablamos de una concepción del desarrollo de una placenta del desarrollo prenatal de sistemas orgánicos del proceso del parto los pequeños animales y los seres humanos comparten todos esos procesos. El primer animal que logró aparearse con éxito en el espacio fue el pez medaca que voló en un transbordador espacial en 1994. Durante ese estudio los peces medaca se aparearon en el espacio desovaron y sus crías nacieron en el espacio eso nos dice que todos esos aspectos de la reproducción son posibles en los peces pero los humanos somos mamíferos y el desarrollo de los mamíferos implica muchas fases muy complejas desde la concepción hasta el parto. Un estudio realizado con ratas en 1995 a bordo de un transbordador espacial mostró un comportamiento anormal en los recién nacidos durante la primera semana tras el parto las crías de rata no fueron capaces de pasar de estar de espaldas a ponerse sobre el vientre que es una respuesta muy característica de las ratas creemos que ser criadas en microgravedad provocó una falta de estimulación en ese sistema sensorial y se desarrollaron de manera diferente en el espacio otros experimentos han mostrado efectos aún más graves estos estudios han demostrado que las crías nacidas del apareamiento entre ratas macho que habían estado en el espacio y ratas hembra que no habían vivido esa experiencia presentaban un gran retraso de crecimiento e incluso ciertos efectos en su desarrollo como hidrocefalia o anomalías renales los investigadores coinciden en que serán necesarios más estudios con animales antes de poder empezar a estudiar la reproducción sexual humana en el espacio llevamos casi 50 años de vuelos espaciales tripulados y aún no hemos visto un solo mamífero vivir todo ese proceso el paso de óvulo a embrión la gestación el parto el desarrollo en un entorno de gravedad cero y la reproducción de esa primera generación en el espacio por eso creo que necesitamos dar prioridad a una comprensión plena del desarrollo de mamíferos en un entorno de ingravidez la reproducción humana en el espacio deberá ser precedida por estudios con animales pero ningún estudio con animales podría haber previsto lo que un astronauta denominó el efecto Viagra tanto la NASA como la agencia espacial federal rusa han declarado no haber realizado experimentos sobre sexualidad o reproducción humana pero eso no significa que los científicos no pueden imaginar lo que podría ocurrir si un hombre y una mujer intentasen concebir en el espacio si el hombre no está físicamente excitado no les será posible mantener relaciones sin embargo al menos un astronauta afirmó haber experimentado durante su estancia en el espacio lo que denominó el efecto Viagra en su libro Riding Rockets el especialista de misión en transportadores espaciales Mike Mullane escribió sobre una persistente y a veces dolorosa situación que experimentaba cada día al despertarse los tirujanos de vuelo de la NASA creen que su causa es la redistribución de la sangre en microgravedad los fluidos se distribuyen de forma distinta y eso podría hacer que a los hombres les resultase más fácil el sexo en el espacio tienden más fácilmente a la erección por la distribución de fluidos conclusión los hombres no han de preocuparse tanto por ciertos problemas de rendimiento en el espacio como en la tierra los humanos no tendrían demasiados problemas para copular en microgravedad siempre y cuando deseen hacerlo disponemos de los testimonios de cuatro miembros de la tripulación de un transbordador espacial que afirmaron que su deseo sexual disminuyó estando en órbita y sabemos que los niveles de testosterona también disminuyeron son muy pocos testimonios pero nos da una indicación de lo que podría suceder en gravedad cero la siguiente incógnita es el efecto de la microgravedad en la fertilización una exposición prolongada a la radiación espacial podría dañar tanto el esperma como posiblemente todos los óvulos de las mujeres si está en edad fértil el daño sufrido por un óvulo podría producir algún defecto de nacimiento o impedir que el niño naciese con vida una vez en una de las trompas de falopio millones de espermatozoides nadarán hacia el óvulo un tenaz espermatozoide conseguirá abrirse paso en él y dar comienzo al proceso de fertilización cuando el óvulo descienda por la trompa de falopio y llegue al útero se adherirá a su pared y comenzará a desarrollar un sistema de suministro de sangre y una placenta para convertirse en un bebé simplemente no lo sabemos si se produce la fertilización comienza la división celular y el crecimiento del embrión a medida que el embrión da lugar a un feto la gravedad adquiere una importancia cada vez mayor un embarazo humano suele durar unas 36 semanas y hasta la semana 26 aproximadamente el feto flota libremente a continuación el feto se hace más denso y por lo tanto tiende a hundirse en el líquido amniótico del útero por lo tanto desde ese momento la gravedad parece tener una gran importancia en el desarrollo de los sistemas orgánicos del feto si un feto no está expuesto a la gravedad en esa fase crítica su desarrollo será básicamente muy anormal un estudio realizado con animales en los años 80 arrojó resultados preocupantes sobre la estructura del esqueleto del feto y su corazón en los satélites biocosmos se realizaron algunos estudios con embriones de rata en ese entorno de ingravidez la mineralización ósea de todos los huesos del feto es entre un 13 y un 17% menor sabemos que la masa de los músculos extensores de la columna vertebral es menor sabemos que el ventrículo izquierdo del corazón es más pequeño y tiene sentido ya que ese ventrículo no tiene que vencer la gravedad con su bombeo para mover la sangre no sabemos cómo podría afectar la misma falta de gravedad a un feto humano pero es probable que tenga efectos similares si los científicos logran encontrar la forma de que nazca un bebé sano en el espacio hará falta una sala de partos totalmente nueva dar a luz será tan poco limpio en el espacio como aquí en la tierra líquidos fluido sangre esos líquidos podrían acabar flotando por todas partes por lo tanto habrá que desarrollar nuevos sistemas de ventilación y limpieza para ayudar en el parto el arquitecto espacial John Spencer tiene algunas ideas sobre el funcionamiento de una sala de partos en gravedad cero uno de los requisitos del diseño de una sala de partos en gravedad cero será un flujo de agua bastante rápido tanto por higiene como para mantener la sala libre de sangre así los médicos que estén asistiendo al parto podrán ver todo lo que suceda John se ha inspirado en los partos en los que el bebé nace en agua tibia los partidarios de este método afirman que facilita la transición desde el vientre materno a la vida en el exterior John cree que la ingravidad proporcionará ventajas semejantes estar en el vientre materno es como estar en gravedad cero por lo tanto pasar del entorno de gravedad del útero al entorno de gravedad de la sala de partos será una transición más llevadera teniendo en cuenta nuestros conocimientos actuales eso no ocurrirá en un futuro cercano ¿a qué se reduce todo? si la gravedad afecta a todos los aspectos del desarrollo de los vertebrados eso implica profundas repercusiones cuando nos planteamos la procreación en un entorno extraterrestre una de esas repercusiones serían las dificultades que tendrían los bebés nacidos en el espacio para visitar la tierra tal vez en unos 100 años habrá personas crecidas en ese tipo de entornos si vienen a la tierra necesitarán un traje terrestre con una especie de exoesqueleto que apoye su musculatura sus huesos etcétera que serán más débiles es muy interesante en un futuro crearemos una especie espacial que necesitará un traje terrestre para regresar a la madre tierra una posible solución es crear una gravedad artificial en el espacio utilizando centrifugadoras estas aplican la fuerza centrífuga para crear un efecto conocido como carga gravitatoria imaginen una mujer embarazada sentada en un extremo o incluso tumbada con sus pies hacia el centro de la centrifugadora podría leer trabajar o hablar con otras personas durante una o dos horas lo suficiente para que el feto pueda sentir que está arriba y que está abajo y beneficiarse de ello el primer bebé nacido fuera de la tierra será una experiencia increíble y un día histórico para la humanidad los científicos creen que es solo cuestión de tiempo en un futuro no reproduciremos en el espacio solo necesitamos saber cómo hacerlo bien y qué mejor oportunidad para pensar cómo hacerlo bien que la misión de tres años a Marte que planea la NASA pero ¿formará el sexo parte del viaje? hace 65 millones de años otra especie dominaba el planeta como hoy lo hacen los seres humanos los dinosaurios dominaron la tierra durante más de 150 millones de años pero un mal día fue suficiente para borrarlos del mapa jamás jamás regresaron la razón por la que es importante que los seres humanos salgan del planeta es que si no lo hacemos la propia tierra podría fallarnos si no disponemos de otra posibilidad de un itinerario alternativo si ese eslabón crítico se rompe entonces todo el sistema sufre un fallo catastrófico si no logramos reproducirnos en ese entorno y no logramos hacerlo correctamente nuestra especie no sobrevivirá a pesar de estas advertencias la sexualidad y la reproducción humana siguen siendo un tema tabú en la NASA la NASA es una organización increíble es increíble formar parte de algo así sin embargo la NASA es una organización de ingenieros para ingenieros para un ingeniero el interruptor de luz está encendido o está apagado no existe un término medio en las ciencias de la vida solo existen dos absolutos la vida y la muerte todo lo demás son términos medios por lo que respeta al sexo en el espacio en todos los años que pasé en la NASA no recuerdo haber tenido una conversación sobre el tema ni con una tripulación ni con la dirección de una misión sencillamente no ha sido algo a tener en cuenta la NASA la financia en los contribuyentes que quieren saber que su dinero no se utiliza para que los astronautas retocen en el espacio exterior ni disfruten de sus correrías por el espacio a su costa quieren saber que sus impuestos se están utilizando sabiamente por eso la NASA es tan reticente a tratar el tema la NASA pretende que el hombre regrese a la luna en el año 2020 será solo un calentamiento para el gran acontecimiento un viaje de tres años de ida y vuelta a Marte el plan de la NASA para esta misión no incluye referencia alguna a la sexualidad humana una omisión citada en un informe de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos la sexualidad en el espacio es un área que no se ha investigado en absoluto tanto los psicólogos como los psiquiatras han llegado a la conclusión de que los seres humanos han de estar conectados para funcionar con normalidad tenemos que estar conectados psicológica y emocionalmente y además tenemos que tener alguna conexión física con otras personas la intimidad es algo importante a todos esos niveles el problema del modelo de las tripulaciones espaciales de larga duración es que hasta ahora excluyen cualquier tipo de intimidad algunos expertos esperan que los astronautas superen sus necesidades y deseos por el bien de la misión eso es poco realista y no va a suceder si fuesen capaces de mantener esa clase de aislamiento se convertirían en personas muy disfuncionales para que un equipo sea funcional la intimidad ha de formar parte de su conducta normal a todos los niveles y es algo que debemos planificar según el argumento opuesto las relaciones sexuales entre miembros de la tripulación podrían crear distracciones y divisiones peligrosas podrían producirse discusiones problemas y altercados una persona podría tener celos de otra o sentirse atraído por ella o algo así eso va a suceder y será muy difícil de evitar somos seres humanos y podrían surgir pequeños problemas pero dispondrán de mucho tiempo para hablar y comunicarse hay quien ha sugerido formar tripulaciones con miembros de un mismo género como una manera de inhibir o prevenir el sexo en misiones de larga duración creo que es poco realista pensar que solo porque los miembros sean del mismo género no sentirán ninguna necesidad de contacto sexual o que no mantendrán relaciones sexuales creo que es un enfoque bastante ingenuo otro plan propone enviar únicamente a parejas casadas tampoco es realista pensar que el simple hecho de que estén casados sea la solución no creo que enviar matrimonio sea un modo infalible de abordar la cuestión ni que sea mejor que la uniformidad de género creo que lo que tenemos que hacer es seleccionar personas emocionalmente maduras que se encuentren a gusto con su sexualidad proporcionarles entrenamiento para abordar los problemas a medida que vayan surgiendo y confiar en que hagan bien su trabajo Cheryl propone que previamente la tripulación viva junta durante nueve meses en un entorno aislado idéntico al de Marte Cheryl sugiere la Antártida una de las maneras de probarlo sería enviarlos a pasar nueve meses en la Antártida durante ese periodo no solo pueden solucionar situaciones que surjan durante la convivencia también las relacionadas con la intimidad descubrir si sentirán alguna atracción y si es así cómo se enfrentarán a ello y cómo se enfrentará el grupo a ello de este modo cuando entren en el cohete espacial para ser enviados a Marte o a la Luna para convivir allí sabrán qué esperar y cómo enfrentarse a ello partir de la premisa de que son profesionales y que sabrán qué hacer es abonar el terreno para un desastre a pesar de que la NASA siempre lo ha negado y ha evitado hablar del tema hay quien dice que ya se han mantenido relaciones sexuales en uno de los vuelos espaciales tripulados de los Estados Unidos hay quien cree que es poco realista pensar que de los cientos de intrépidos aventureros que han volado al espacio ni siquiera dos de ellos hayan vivido algún tipo de emparejamiento cósmico no me sorprendería que lo hubieran hecho en el espacio si un matrimonio ya ha viajado en un transbordador de la NASA cómo no lo iba a hacer los astronautas John Davis y Mark Lee forman el matrimonio en cuestión en 1992 Davis y Lee despegaron para realizar una misión de siete días a bordo del transbordador espacial Endeavor ninguna política oficial de la NASA prohíbe el sexo en el espacio la NASA nunca ha dicho no podéis mantener relaciones sexuales porque se da por hecho que no hace falta decirlo pero si tiene una política contra el envío de parejas casadas al espacio Davis y Lee se conocieron durante su entrenamiento para esa misión se enamoraron y se casaron justo antes del despegue sustituir a uno de los dos hubiese ocasionado demasiados problemas y la NASA hizo una excepción ¿podría el resto de la tripulación haberles concedido cierto tiempo de intimidad? es posible que los miembros de la tripulación colaborasen para que los recién casados hiciesen algo allá arriba pero teniendo en cuenta el carácter conservador tanto de los astronautas como de la NASA es muy dudoso que tal cosa ocurriese no me gustaría que hubiesen roto las normas pero sí que aprovechasen la oportunidad de consumar su unión en un entorno una situación y una misión que realmente celebraba la belleza de la unión de dos personas si es cierto que la pareja tuvo algún encuentro íntimo sus opciones de privacidad fueron limitadas el volumen de la zona destinada a la tripulación en un transbordador espacial es de unos 62 metros cúbicos aproximadamente el mismo que una sala de estar de tamaño media en un transbordador espacial el mejor lugar para mantener relaciones sexuales es la exclusa de aire que conduce a la zona de carga porque es lo bastante grande para dos personas hoy la estación espacial internacional la ISS es mucho más espaciosa que un transbordador espacial con unos 350 metros cúbicos repartidos en 15 módulos conozco bien el interior de la actual estación espacial internacional y sus zonas más íntimas son los módulos rusos por ejemplo están más personalizados y en caso de que ocurriese serían los módulos rusos Mark Davis y Jan Lee no han negado ni confirmado los rumores por lo que solo podemos especular si alguien ha explorado la última frontera el hecho de que cada minuto del día quede registrado y sea revisado por el centro de control de la misión aquí en la tierra probablemente lo convierte en el lugar menos práctico menos romántico y menos excitante para vivir un idilio en el espacio exterior una vez que te has convertido en astronauta no haces nada que pueda poner en peligro tu oportunidad de realizar otro vuelo al espacio si tuviera que apostar diría que los rusos se han implicado más que los americanos en la cuestión del sexo en gravedad cero y en el espacio la mentalidad de los rusos es un poco más abierta tienen guitarras incluso han llevado a bordo de las estaciones espaciales cigarrillos y licores y ¿por qué no? especular acerca de si se han mantenido relaciones sexuales en el espacio o si los astronautas lo han hecho relega el tema a la mentalidad de la prensa sensacionalista creo que no importa si ha ocurrido o no debemos dejar atrás ese interés sobre si ha habido sexo en el espacio y afirmar que lo habrá y que tenemos que dejar de preocuparnos por esa cuestión independientemente de si ha ocurrido o no todos coinciden en que el sexo en el espacio conlleva ciertas ventazas y también desventazas creo que la gente tiene mejor aspecto en el espacio los rostros tienen más color los senos de las mujeres aumentan de tamaño con la cara más hinchada las arrugas desaparecen las piernas están más delgadas porque reciben menos líquido las mujeres no precisan sujetadores porque nada atrae los pechos hacia abajo pero parecer más atractivo no ayuda a aliviar con la física del sexo en microgravedad como vimos en el G-Force One el más mínimo empujón de tu pareja puede hacer que te tambalees sigues teniendo masa si alguien te empuja con fuerza podrías salir despedido hacia la cabina de la nave y causar algún daño grave o puedes romper físicamente un pene realizar una operación para devolver todo a su lugar sería muy complicado vistos todos estos retos ¿qué dirían los expertos si fuesen invitados a disfrutar en el espacio de un rato de sexo en gravedad cero? claro sexo en el espacio sí aceptaría de inmediato soy un científico y a los científicos nos gusta observar nos gusta estudiar a cierta distancia pero no nos gusta participar no nos gusta interferir en la materia que estamos estudiando sí, pero mi esposa me ha dicho que solo con ella no lo sé nunca me lo he planteado he pensado más en dar a luz en el espacio hemos visto el invento de Van Na Bonta para lograr intimidad sexual en microgravedad pero existe otro método supuestamente probado en una ocasión en el tanque de flotación que la NASA utiliza para entrenar a los astronautas es la técnica de los tres delfines a veces dos delfines tienen dificultades para aparearse un tercer delfín puede empujarlos para facilitar el apareamiento también podría aplicarse en gravedad cero sería útil que una tercera persona mantuviese a la pareja en el centro de un entorno en gravedad cero el único problema es que nadie se molestó en hablar a los delfines de la técnica de los tres delfines los biólogos marinos afirman que no es cierto hay algo en lo que todos coinciden uno o más participantes en el apareamiento habrán de estar sujetos podrían utilizarse unas barras para las manos y quizá también para las piernas como las barras que se usan para ayudarse en la bañera o algo similar cualquier mecanismo que simulase limitaciones de movimiento que imitase de algún modo la gravedad probablemente facilitaría la copula en el espacio podría utilizarse velcro uno de los dos podría rodear algo con sus piernas eso le permitiría sujetarse con las rodillas creo que el ingenio humano nos dará respuestas que no podemos adivinar mediante hipótesis que cuando dos personas se encuentren en ese entorno encontrarán la manera de hacerlo quizá unas agarraderas para los pies como las que se usan para hacer esquí acuático así asegurarías la parte inferior un cinturón de seguridad ayudaría hemos trabajado mucho en el campo de la reanimación cardiopulmonar en el espacio y si lo pensamos la reanimación cardiopulmonar también es una actividad compleja entre dos personas desarrollamos una gran estructura para realizar reanimaciones cardiopulmonares saben que decidieron los astronautas cuando la evaluaron que era algo demasiado engorroso y podían hacerlo solo con cinta adhesiva no digo que esta sea un adminículo sexual en el espacio pero tiene un lado luminoso y un lado oscuro y mantiene unido el universo el concepto de Harvey me parece muy útil además no incluye a una tercera persona como en la técnica de los tres delfines que si me resultaría bastante incómoda especular sobre la copula en microgravedad podría ser pronto cosa del pasado prepárense para presenciar una nueva y excitante visión del futuro cortesía del sector privado de la industria espacial hace algún tiempo no demasiado los viajes espaciales y los viajeros espaciales eran el epítome de la atracción sexual en los años 60 el espacio era considerado algo muy sexy si pregunta a los astronautas que participaron en el programa espacial todos le dirán que eran una especie de dioses del sexo pero hubo dos equivalentes a una ducha de agua fría para los viajes espaciales el primero fue la promesa incumplida de poner los viajes espaciales al alcance del ciudadano medio la gente tenía la impresión de que el transbordador llegaría incluso a ser comercializado en los años 70 había una gran expectación pues habían vivido la excitante era espacial del programa lunar pero el público sufrió una gran decepción el segundo fue la explosión del Challenger supuso un verdadero cambio un cambio radical en la actitud del público comenzaron a descartar la idea de que algún día irían al espacio pero todo eso está a punto de cambiar gracias a la industria espacial privada la primera empresa de turismo espacial que emprenderá el vuelo es Virgin Galactic una idea del multimillonario británico Sir Richard Branson Richard Branson está vendiendo billetes al precio de 200.000 dólares para ir hasta el límite del espacio que está a unos 100 kilómetros y es lo más parecido a una verdadera experiencia espacial que podemos vivir aún faltan algunos años para el viaje inaugural de Virgin Galactic pero eso no ha impedido que algunos aventureros sexuales con bastante dinero pregunten por vuelos privados nos han preguntado sobre la posibilidad de celebrar lunas de miel en el espacio y como parte de ello consumar el matrimonio allí es una demanda que no vamos a atender por el momento necesitamos conocer mucho mejor todos los riesgos que podrían afrontar antes de contemplar siquiera la posibilidad de permitir que unos recién casados consumen su matrimonio en el espacio pero la cuestión es que hay personas que quieren hacerlo por revolucionaria que sea Virgin Galactic es poca cosa comparada con lo que el sector del turismo espacial está preparando ¿conocen el club de kilómetro de altitud? pues imaginen hacerlo a 300 kilómetros consideramos un elemento clave para que exista un verdadero turismo espacial que haya superyates o cruceros en órbita alrededor de la Tierra o viajando entre la Tierra y la Luna hablamos de entretenimiento de diversión de beber de sexo de todo tipo de cosas salvajes y locas demos un salto hasta el año 2050 para ver cómo podrían vivir unos recién casados su luna de miel a bordo de un yate espacial diseñado por John Spencer esta es una maqueta del yate espacial de John estoy diseñando una discoteca estará justo aquí en esta sección será una esfera central imaginen una gigantesca esfera de unos 18 metros de diámetro estará hecha casi completamente de cristal o algún tipo de material similar al cristal que permitirá ver en todas direcciones y habrá personas flotando bailando moviéndose y haciendo todo tipo de cosas pasándolo bien y divirtiéndose y tras una larga noche de baile juerga y mucha diversión la pareja acerrá todavía un poco más de diversión en la tierra eso podría incluir un rato romántico en un jacuzzi John Spencer ha ideado un jacuzzi espacial que denomina esfera caliente imaginen una esfera y en su centro agua caliente de algún color podrían sumergirse en ella entrelazados para hacer el amor o relajarse la esfera se mantendría inmóvil mediante corrientes de aire y no se movería sin control eso permite chapotear en el agua y que el agua vuelva a su lugar en forma de pequeñas esferas tras un chapuzón en la esfera caliente nuestra pareja se retira a su suite nupcial en ella encontrarán la refutación de Sam a la tercera ley de Newton el Snuggle Tunnel o túnel para acurrucarse esto sería un gran ventanal situado en el interior de la suite nupcial que ofrece una fantástica vista panorámica entonces pueden extender esta estructura un túnel para acurrucarse con iluminación interior y ventilación estará tapizado tiene que ser suave y cómodo para que los amantes puedan utilizarlo y ya pueden acurrucarse en el túnel ¿podría este túnel para acurrucarse formar parte del equipamiento básico de la segunda nave de Birkin Galactic? no es algo apropiado para los primeros días del turismo espacial suborbital pero trabajo en una empresa que también piensa en el futuro y algún día podría haber una tercera nave espacial o una cuarta y el concepto de un túnel para acurrucarse es completamente lógico ¿es solo cuestión de tiempo que la NASA decida incluir un túnel así? nunca he oído hablar en la NASA de semejante túnel parece que no pero mientras la industria del turismo espacial acentúa los aspectos más excitantes del sexo en el espacio los investigadores de las ciencias de la vida tienen sus propias razones para albergar esperanzas seguro que en el sector del turismo espacial se hablará más abiertamente del sexo en el espacio será el entorno en el que el tema se tratará por fin abiertamente parece inevitable que el sexo llegue allá a donde vayan los humanos incluso a la fría inmensidad del universo toda exploración implica algo más que explorar lugares es una exploración de nosotros mismos y parte de ello es intimar hacer el amor y relacionarse no sólo somos una progenie de la tierra sino también del cosmos y como su progenie es nuestro deber aplicar nuestras mejores capacidades y darles continuidad en otros planetas quién sabe qué descubriremos parafraseando a Dante el cielo gira sobre nosotros y nuestra mirada sigue fija en el suelo el sexo es parte de la experiencia humana y allá donde vayan los humanos el sexo irá también es lógico y racional así es como debe ser lo que debería ser de la experiencia y el sexo la experiencia el sexo de la experiencia